Hola, muy buenas a todos, aquí RobyBlogs y estamos de nuevo en un viaje polvoso en el desierto polvoso El día de hoy vamos a continuar con nuestra larga misión de conseguir la mochila de Kiku Vamos a tratar de llegar al kilómetro 25 y ver si a Kiku le toca la mochila Uh, aquí hay gas Pero no es lo más especial de este video, logramos completar el battle pass Del... Kiku y el primito están jugando al helicóptero Como les decía, completamos... No me puedo concentrar, Dios Completamos el battle pass Y conseguimos el último auto de... de todas las misiones diarias Que es este Se ve muy lindo, vamos a testear a ver que tan bueno es Vamos a ver si nos puede llevar del punto A al punto B ¿Vieron esto? Hay más gasolina Este se vende como un auto familiar, así que... Vamos a llevar a todos Uh, que difícil va a ser esto, a ver Uh, bien, bien, bien Je Ok, el primito solo ocupa todo ese lugar Ahí está el hermanito de Kiku Y el perrito falta Si podemos meter al perrito aquí Ahí está Bien Radiador, motor del auto Genial No se pinta o debe ser un bug Por dentro está muy lindo el auto No, miren, es así, primo Suena bonito A ver A ver La velocidad no es tan asombrosa No veo luces Bien, testemos el máximo de velocidad 108 no es nada impresionante Tal vez cambiando motores mejora Parece un vehículo estable Eso sí Parece No sé Veremos en un futuro Bien, primera parada real Vamos a ver qué hay aquí Bien, enemigo muerto Comida Uh, bien, comida Genial Chocolatitos Bien O sea, por ahora le veo dos problemas La velocidad y las luces Pero en general me gusta A ver el paul Podemos poner Personas aquí dentro No es que sea necesario Pero miren esto Uh Qué locura Oh Esto está cerrado Bien, seis litros más de gas aquí Está bien Unas luces para el camino Está muy bien, Kiku Vamos a poner esta luz aquí En teoría Ahora la noche se ve Yo creo que con Una luz estamos bien Me gusta el sonido del motor Tranquilo Zoom Mase El RobyRazer hace demasiado ruido Me hace mal la cabeza Ya en un punto Uh, bien Vampiro Genial Para limpiar el pueblo fantasma No puedo abrir la La valija Guay Ah, aquí puedo Se va a transformar Los de afuera en comida A ver Qué Kiku sacó La vieja y confió La escopeta Bien Para el vampiro Es perfecta, la verdad Va a salir de pronto ¿Dónde está? Ay, atrás mío Ay, se me fue la iglesia No me puedo mover mucho Oh, qué porquería esto Corre, corre Kiku, corre Sigue corriendo Se tropezó Aprovechemos Ahí, ahí, ahí Bien Bien hecho Bien Tenemos la daga ¿El motor vampírico Estará muy mal? Podríamos probar El motor de vampiro Es más rápido Vamos a empezar Empezar a entrenar la daga También Voy a poner la daga En la parte de atrás Así no nos cortamos No hay accidentes De ningún tipo Bien Veamos el consumo Cómo viene Necesitamos agua El aceite Al menos de este motor Consume ¿Te ha puesto el motor vampiro? Sí No sé si es por el viento Deberíamos ir mucho más rápido Con el motor de vampiro Frena Frena Maldito auto Bien Voy a matar a todos yo Así tenemos la daga potente Con cuidado Voy a salir Uy 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 Ok Voy a ir avisando Todo lo que hago Con un tiempito De anticipación A partir de ahora Bueno No veo nada más Vámonos ¿Quieren parar aquí Hacer unos tiros de suerte? A ver Voy a hacer uno yo Oh Una botella Voy a hacer otro Oh Qué porquería A ver ustedes Bueno Por lo menos Se le puede dar alguna utilidad A eso No sé Hoy no Hoy no es suerte Vámonos Vámonos Está arreglada la máquina Está tocada Bien Nos quedamos sin agua Aceite Tenemos poco Yo la verdad No le encontré Mucha utilidad Al motor vampiro Lo voy a sacar Prefiero un consumo Más tranqui Consume más aceite Que el otro No tiene sentido Vamos a ponerle Aceite a ese Que consume más aceite Y más gas No nos da tanta velocidad Si no Definitivamente La velocidad es la misma Hicimos un buen cambio No debería haber problema Pasando el puente Con este auto Es bastante estándar Bien A ver Entremos rápido Esto no es lo mejor Pero es mejor Que no tener agua Bueno Los voy a matar Los voy a matar Estaba tratando De ahorrarme sangre Pero no va a pasar Vengan Vengan Listo Lo que tenemos Mucha es comida Tanto que podemos Compartir con nuestros invitados Una dona Para aquí Funcionará La escalera Uy Si 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 Bueno Casi A ver Prueben ahí No No es sólida Ok Ahí es más fácil Uy aceite Bueno Si Iba a decir Que no nos perdíamos Mucho Pero Es una buena cantidad De aceite Esta Bien Ahora tenemos Agua Combustible Y comida Podemos avanzar Bastante Otra iglesia Vampiro Ay Que tal si Concibimos una daga Para Kiku Matemos la menor cantidad De mutantes Así puede entrenar Kiku Bien Este es el original Creo Uno Dos Tres Cuatro Bien Aquí está La daga De Kiku Voy a llevarme La mía Y allá va Nuestro compañero Felino Bien De a poco Se va a volver Poderosa Esa daga Solo tenemos Tener huevos Con la parte Atrás Del vehículo Está peligrosa Voy a ver Que hay en esta casa Bueno Pueden entrenar La daga Aquí Eso Se escuchan Los ruiditos Y ya no hay Más ruiditos Oh bien Ya está Bastante oscura La daga Genial Uno de estos A ver Oh Pintó What ¿Cuál es la lógica De esto? ¿Quieren pintar Ustedes? Capaz que tienen El don No, no No hay pintura Suficiente Creo Yo sé muy bien Que esta parte Se puede pasar Andando Pero Bah No me cuesta Nada Matarlos a todos Queda uno más Creo Bien Pareciera Que fue el último Esa es una imagen Que no ven Todos los días Muy bien Hasta el campamento Túnel Creo que tenemos Los recursos Para llegar Viene un stop Para comer algo Una tonita ¿Y Kikú? Ah, obvio ¿Cuándo no? ¿Qué les tocó? Un pincel Supongo que nada Bueno Porque si Upu Tirar de aquí ¿Qué es eso? Se puede ver La frustración Del gato amarillo Ahí viene Hagámosnoslo Que no vimos nada Porque Le afecta En el campamento Túnel Vamos a probar Poner el motor B8 Yo solo Espero Que no sea Una mala decisión Nos vamos a llevar El motor este Como plan B Esa arma Está ahí Para recordarnos Siempre que el mundo Es un lugar peligroso Es para nunca olvidar Uh, 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 uh Quietos, quietos No se dio vuelta No se dio vuelta ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Es peligroso ¿Deberíamos estar cerca Al campamento Túnel? ¿Deberíamos poder verlo? Uy, Dios me pasó Tengo que ir para atrás Ahora Ok A ver Vamos a quitar El combustible Primero Voy a tener que mover El auto Hacia adelante Tengo lo suficiente Como para que se caiga El combustible Ahí está A ver Aquí tiene que alcanzar Ahí está Bien Y voy a dejar El motor aquí arriba Por si las dudas No sabemos Qué puede llegar a pasar Bien Y nos vamos a llevar Tal vez Un poco de combustible También por si las dudas Hecho Bueno, si es todo bien Se escucha el ruido Del V8 Pero no la velocidad Oh, por Dios ¿Qué es esto? Al V8 Le cuesta subir una colina ¿Qué le hicieron a mi niño? Mapoy Mapoy El V8 ¿Qué le hicieron? O es este auto el problema Puede ser cualquiera de los dos Oh, wow Qué nostalgia Estoy yendo a 30 kilómetros por hora ¿Recuerdan, no? Wow ¿Será que el primito pesa mucho? A ver si llegamos a la torre Antes de que anochezca Eso sí que sería un logro Lo importante de un viaje Es el trayecto La compañía No importa que estemos Dos años en el desierto Mira, ahí está la torre Fantástico Es que hay chances De que haya una mochila Voy a frenar contra esto Porque no hay otra forma ¡Ay! Hay algo lindo Una pistola Para pintar de rojo Genial ¿Se van a quedar con eso? Ok Bien, esto lo vendemos Entonces Bueno, bien No hay mucho más aquí Ahora voy a proseguir A ver Ahí viene el lag Todos los muchachines Creo que por aquí está bien Vamos con Daguita Hay que estar bien espaciado El uno del otro Para no matarnos entre nosotros Un consejo Agarren la daga De lo más lejos posible Ahí Bien, ahí vienen algunos ya Perfecto Es pescar Es pescar Con calma Ahora ponen ustedes De a un pasito Muy de a poquito Ahí va alguno Uno Wow Me toca a mí Siento que están como muy apilados Va a venir un pool enorme Es como el Jenga A alguien se le va a caer el pool grande Les toca Bien, bien Buen pool Ok Me toca Ahí viene Este es Grande Muy bien Muy bien Bastante bien Los dos a la vez A ver a quién quieren matar más Aquí ¿Cuál va a ser? Iji Me llevo un poolio también Para acelerar Así le a gusto Bravo No quedan tantos Creo A ver Tienen que quedar algunos Oh por dios Corre Kiku Ah no Pero es más peligroso Que me acerquen ¿No? Uy Kiku Si Eso ¿Listo? Listo Dagas fuera Dejemos las dagas lejos Un pato Super Hiper Mega Hiper Pato Raro Este no es un pato rarísimo Uh Si no Es un pato raro Uy Se lo lleva Matanga dijo Ah si si Matanga Miren 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 Listo Listo Ok Busquemos mochila Por todos lados Puede que haya una mochila En algún lugar Y busquemos bien Porque luego En los comentarios me dicen No Robin Te perdiste Había tirado En el minuto O no se cuanto Hay que mirar bien ¿Cuantos cohetes? Wow V8 Una de estas armas Que no sirven para nada Una escopeta Hace rato que no tenía La voy a llevar Porque me gustan nomás No, un cohete Bien Creo que tengo lugar En la mochila Para un cohete Si es que Ah Para ¿Cuanto hay? 1, 2, 3, 4 No, está bien No se pueden guardar En la mochila Bueno Vamos al lobby ¿No? Ahí Oh Estos son 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 de lo peor Estas cosas Recarga por favor Oh No sirven para nada Estos cohetes Ahí está Creo que me morí de hambre Muy bien Pudimos llegar hasta el pueblo Fantasma Con el auto Del Season Pass Y si les voy a ser sincero El Street Wagon O sea El auto que acabamos de usar No me parece un buen auto No me parece que valga la pena Hacerse el Season Pass Para sacar Ese auto tan malo Porque es malo en casi Todo Solo se ve lindo Bien No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Que llegó la hora del minijugador El día de hoy Yo les voy a hacer una pregunta Ustedes me van a dejar la respuesta Y yo les voy a dar un corazón rojo La pregunta del día de hoy es ¿Ustedes tienen alguno de esos patitos? ¿Los patitos raros? Porque Kiku tiene uno Yo no llegué ni a agarrarlo Nos vemos en la próxima Dejen su like Campanita Bye